¿Ustedes son igual o más que alberto? Así de simple. ¿Listo? Vamos a ir. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alimo! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien! ¡A ver, por acá! ¡A ver, agarra! ¡Vai a' delante! ¡Vai a' delante! ¡Sí! ¡Y sales, y dnea! ¡Y hazme! ¡Mira, mira! ¿Los mires? ¡Gracias! Miren, 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 miren Miren, 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 miren Miren, 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 m ¡Vamos! 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 ¡Vac workload! ¡Vacúralo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Mira, mira el dedo, vamos Vamos, vamos, vamos Sigue, sigue, vamos Mira, mira Vamos, vamos Arriba 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 Richard, no mire Agresivo Que corra, que corra Que corra Vamos, tío Arriba 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Bravo mol! ¡Un tor logro! ¡Otro gol! ¡Un torrez! ¡Lo pisa el gol! ¡Son knorvedkin! ¡Cزquen! risen! ¡Bática! ¡Ey! ¿Estáis recordando? ¡ error! Todos corren... ¡¿Yme, Mandinos! ¡ ransom! ¡Faz! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No te voy! 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 ¡Giricocho! ¡Giricocho! ¡No te voy! 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 ¡Vamos, boi! ¡Vamos, boi! ¡Vamos, boi! ¡Seguimos firmes! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Hey! ¡Aquídate! ¡Corre Lugo! ¡Corte tiempo! ¡Vamos muchachos! ¡Luchando! ¡Luchando! ¡Vamos ahí luchando! ¡Luchando! ¡Sale! 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 ¡Claro! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Luchando! ¡Lucha! ¡Vamos! 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 ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Corte tiempo! ¡Gol! ¡Sale! ¡Bien! ¡Eyy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Crivera! ¡ 아니�ó! ¡Suse, Guillermo! ¡Sualquiera con la marca! ¡Sus, Guillermo! ¡Eh! 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 ¡Vamon Dabey! ¡Vamos Dabey! ¡Vamos Dabey! ¡Último esfuerzo! ¡Vamos Dabey, dame un último esfuerzo! ¡Vamos! ¡vamos! ¡Cuánto va, cuánto venga! ¡Cuánto va, cuánto venga! ¡Cuánto va, cuánto venga! Nos encontramos con José María Gavey, delantero de Sport Boys, categoría 2007, triunfo 3-2 ante Alianza Lima. Te damos la bienvenida, José María. ¿Qué te dejó el partido? Gracias, gracias. Fue muy duro. Nos expulsaron a uno en faltando seis minutos. Ahí todos jugamos más unidos, más fuertes y pudimos ganar el partido que era lo que pensamos. ¿Qué caracteriza la 2007? ¿Cómo lo podrías describir? Están segundos, abajo del cristal, pero ahí siguiendo a la casa de ellos. La 2007 solo se caracteriza por una palabra y es la familia. Siempre somos unidos, no hay nadie que reclame a nadie, todos jugamos por todos nuestros sueños. Y si uno pierde el balón, el otro va a recuperarlo. ¿Qué se siente ganar en Matute? Se siente igual que todos los partidos, es un partido más, no es porque sea Alianza, sea Cristal. Todo es igual. ¿Qué te genera que este año haya sub-13, sub-15, sub-17? Seguramente es una motivación extra, ¿no? Para que te puedas devolver de la mejor manera y si Dios quiere que te puedan llamar, ¿no? Esos son mis sueños y como dije, por los sueños siempre es el lucho. Se quedaron con 10, a la siguiente jugaba un penal, luego el árbitro dio 6 más. ¿Cómo podrías definir estos momentos? No sé, el corazón te palpita al mil y tienes que seguir jugando por tus sueños y por luchar los tres puntos. Bueno, José María, te felicitamos por el triunfo, que sigan los éxitos en todo lo que viene. Gracias. No es el triunfo, es el deseo, es nadar, es no abandonar, es luchar hasta el último. Nos deja bien, nos hace el mismo, que se ha venido a todos. Y cuando lo hagas todo, se va en paz, se va a pedir. Solo dos, tres, cinco, unión, y Dios, quiero los amos, los cortes. Así que peleaban, no somos los mejores trabajadores, no lo somos, no somos. No, no somos los mejores. Para que sí, sin marcha mucho, es sin pelea. Hasta el último. Hola amigos del mentor del fútbol, nos encontramos con el profesor Martín Ugarte. Le damos la bienvenida al profesor, ¿qué le dejó el partido? Bueno, gracias, gracias por la entrevista. Un saludo a todos los aficionados del mentor del fútbol. En tu canal YouTube, que es muy bueno. De verdad que fue un triunfo muy luchado, muy peleado, todos estos presentes. Con 10 hombres, con un penal en mitad de 90, en contra. Lo hemos ganado bien, aquí en Matute, de visitante. creo que este equipo está para más, no es una casualidad que estamos en racha, no es una racha de suerte, es una racha de trabajo y estamos arriba peleando en los primeros lugares gracias al triunfo de hoy, no solamente, sino al triunfo de los demás partidos anteriores y el esfuerzo de todos los muchachos. Boys está para dar pelea, para luchar y yo creo que esto es una ilusión grande de todos los muchachos que al final de año podemos levantar la copa, ¿por qué no ilusionarnos? ¿Qué significa ser entrenador de ese escudo que lleva en el pecho el Sport Boys del Callao? De verdad que la gente de Rosal, la gente de Chalaque es lo máximo, este escudo, recordemos que el Sport Boys es el primer campeón del subplano en la era profesional, es muy hermoso, la gente es muy buena, este club es un club que te inspira mucha emoción, mucha pasión, mucha entrega, mucha amistad, mucho amor, de verdad que estoy emocionado de estar en el club, este es mi segundo año y estoy muy muy contento, de verdad que el escudo del Sport Boys es lo máximo. Yo soy un entrenador como usted, como usted se ha dado cuenta, muy pasional, muy entregado a mi trabajo, me gusta planificar la semana, según el rival que jugamos, me gusta que el jugador entre al campo sabiendo que no es menos que nadie, sabiendo que lo puede hacer a través del trabajo que hemos planificado en la semana, la parte táctica, me gustan los equipos ordenados, los equipos que saben presionar, los equipos que saben jugar con la pelota también, atacar por las bandas, atacar por el medio, y el mensaje que doy y motivacional es, esto es fútbol y el fútbol es pasión, es entrega, y cuando estás en un campo de fútbol, más allá del resultado, lo que tiene que verse es el amor por la camiseta, ¿no? Eso es lo que transmiten. Mire, nosotros hemos planificado la temporada ya desde enero, ¿ya? Este no es un trabajo improvisado, como muchos pueden creer, no es un trabajo muy planificado, muy meticuloso, entre el comando técnico y toda la junta directiva encabezada por el profesor Juan Alayo, entonces es muy importante seguir en la lucha, seguir peleando, creo que no es fácil, como dices tú, faltan muchos partidos, pero estamos ahí, estamos ahí, vamos a seguir ahí, vamos a seguir entregando todos nosotros para el beneficio del club, el beneficio de los muchachos, y para que el puro boys esté en el lugar que se merece. ¿Y qué mensaje? Seguramente los jugadores van a poder observar la entrevista, ¿qué le dirían, no? Que los amo, los amo con mi corazón, que estoy orgulloso de haber dirigido, estoy orgulloso de estar siempre en la cabeza de este grupo, encabezando este proyecto deportivo, estos objetivos que estoy muy, muy feliz de tenerlos, que yo sé que ellos se entregan todo de sí, que tienen muchos problemas en casa a veces, son personales, pero siempre priorizamos nuestros sueños, nuestros objetivos, y estos jugadores están hechos para esto, para apuestas grandes, y estoy muy, muy, muy orgulloso, estoy seguro, que vamos a dar pelea hasta el último. ¿Cuáles son los factores o las características que definen al grupo? Unión, unión, familia, compromiso, esos son los factores, estamos unidos, juegue quien juegue, el compañero nunca recrimina a otro, familia, porque el boys es una familia, los padres de familia así nos hacen ver, y compromiso, ¿con qué? Con el objetivo, con el club, con la camiseta. Bueno, profe, de alguna manera se me viene a la mente que están remodelando el Miguel Grau del Callao, sé que actualmente juegan en Ventanilla Alta, ¿sueña? ¿le gustaría que los partidos de los menores también se puedan disfrutar en el Miguel Grau del Callao? Sería hermoso, pero el Grau es el feudo, es el estadio Chalaco, donde está más cerca al Callao, más cerca al centro del Callao, sería hermoso que un día podamos jugar ahí, que estos muchachos se identifiquen con el estadio, que en algún momento estoy seguro que van a jugar en el fútbol profesional, sería hermoso que estos chicos vayan integrándose a cómo va a ser su vida futura, ¿no? Bueno, profesor, muchas gracias por sus palabras y que sigan los éxitos en lo que viene. Un saludo, gracias a Mentor del Fútbol, éxito también para ustedes. Gracias. 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 Gracias.